Bueno, vamos a hablar ahora con don Rafael Piña y lo quiero felicitar por la bonita caseta que habéis montado entre todos, ¿no? ¿Qué tal, Rafael? Una caseta totalmente artesanal, hecha por nosotros, nuestra gente que nos es una manita y los afiliados, la gente de la ejecutiva. Es decir, que aquí no nos hemos gastado dinero en empresas que vengan a montarlas, ha salido de nosotros, del trabajo de nosotros. Y espero que le guste a la gente, por lo menos ilusión se le ha puesto. ¿Con las pilas cargadas ya para todos los precios? Bueno, ya medio descargada. La verdad es que montar un tinglado de este tipo cuesta un esfuerzo grande. Y hemos trabajado mucho, pero bueno, aunque sea mucho, hemos querido dejarla. Además, hemos, los errores que hubo de la caseta, del cambio de caseta, de una caseta tan grande que tuvimos los años anteriores, a una caseta tan pequeña, pues hemos tenido que corregir los errores del año pasado y esperemos que este año vaya mucho mejor. Cuéntanos, ¿qué vas a tener todos estos días? ¿Qué tipo de actuaciones? ¿Qué tipo de música? ¿Cómo lo vas a tener planteado? ¿La gastronomía? Cuéntanos un poquito cómo lo vas a enfocar. Bueno, nosotros tenemos a nuestro jamonero, que es un máquina, que viene de Málaga, campeón de España. Eso todos los años. Y este año, además, viene con el compromiso de traer pulpo también. Es decir, que este año en nuestra caseta pondremos pulpo también hecho por ellos. Y seguro que tienen que estar buenísimos como los que traen ellos. Y luego, bueno, tenemos dos grupos. Viene Wally, que ha estado con nosotros muchísimos años desde el principio. Y este año hemos querido retomarlo. El año pasado le dimos un descansito. Viene Blas, que está aquí de San Pedro de Arcántara, que es otro hombre que he conocido de muchísima gente del pueblo, que ha estado muchos años en la caseta oficial con su grupo, pero él viene solo. Viene una mujer cubana, que también está ofrecido a estar con nosotros. Bueno, mañana hacemos el Día de la Gente Joven, así dedicado. Vienen a bailar, vienen a cantar grupos jóvenes, un poco de rap. Es decir, un poquito de todo, lo que hoy demandan ellos. Y, en fin, intentar hacer una caseta a la elección de la reina, que la haremos mañana, la reina de la caseta. Lo que hacemos más o menos siempre, que la gente aquí se sienta en su casa, entre sus entres, entre la gente del pueblo, y tratar de que pasemos una semana de fiesta, que es de lo que se trata. Bueno, he visto que tiene la llave ahí colgada para que todo lo que quiera entra que entre, ¿no? No, por supuesto. Las llaves están ahí, simplemente colgadas. Esta es una puerta abierta para todo el mundo, para el doctor que quiera estar. Bueno, Rafael, como nos queda mucha feria por delante, ya miras contando cómo va todo el desarrollo de ella. Aquí estaremos. Aquí es la casa de ustedes, de la gente de Marbella, de Tepona, de Pueblo, de quien quiera venir. San Pedro siempre ha sido un pueblo abierto a todo el mundo. Creo que la mejor feria y el mejor clima, el año que no nos llueve, es este. Porque además tenemos casi un medio verano y espero que la gente este anime y la feria de San Pedro de este año sea otra vez un éxito como todos los años. Gracias. A ustedes. Hablamos ahora con Gema, porque además me encanta hablar con ella porque transmite muchísimo y luego te encanta disfrutar de la feria, que todos los años te vemos con unos trajes preciosos y disfrutas como la que más nos quema, ¿qué tal? ¿Cómo piensas esta feria vivienda? Gracias primero, Elena, por decirme eso. Y evidentemente yo, como cualquier sanpedreño, me encanta la feria de mi pueblo y estamos por eso un año entero esperando a que llegue. Y es el primer día, ya lo vivimos con intensidad y sobre todo rodeado de amigos, como vosotros, por ejemplo, y muchos más que tenemos aquí detrás, ¿no? Bueno, la caseta, ya veo yo que lo he montado muy bien, también tiene ese toque femenino, seguro que ha intervenido mucho en ella. Hemos intentado, porque el año pasado era el primer año, Elena, que estábamos aquí, no sabíamos bien cómo lo íbamos a hacer, entonces hemos intentado mejorar las cosas que el año pasado no estuvieron lo bien que nosotros queríamos, ¿no? Y este año hemos invertido un poquito más y hemos querido que la caseta estuviese al gusto de más gente y yo creo que el resultado ha sido muy bueno y femenino siempre, porque nosotros siempre decimos que somos la paridad en este partido, pues está un poco que no se lleva al fin, ¿no? Porque hay más mujeres que hombres, ¿no? Y aquí se nota también en la decoración, pues ese toque siempre femenino y tan bonito y sobre todo, pues los colores que hemos querido, que son no solamente los colores de OSP, sino los colores de San Pedro, ¿no? Sobre todo que tenemos el protagonismo del rojo y el negro en el centro de esta caseta, ¿no? No sé si te ha dado una muertesita por ahí, pero si te ha dado, ¿cómo ves en la piscina? Yo llevo dándome una vuelta ya aquí como tres o cuatro días, porque es cierto que mientras que montas las casetas, Elena, pues somos todos de San Pedro, nos conocemos y aparte, ¿cómo lo llevas? ¿Te puedo ayudar en algo? Es como una hermandad que se hace y es estupendo. Hoy es cierto que hemos estado aquí antes, pues en esta comida que le damos a nuestros simpatizantes y eso, y de aquí hemos estado llenos, completos, y de aquí me he ido al alumbrado y eso, y no he podido todavía ver cómo están las casetas, pero ahora, cuando termine de hablar contigo, me tomo una cervecita y me voy a dar una vueltecita. Venga, yo me la tomo contigo también. Encantada, muchas gracias a ti, gracias. Bueno, tenemos un grupo aquí que ya se lo está pasando fenomenal. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lo pasamos ya? ¿La feria ya? ¿La inauguración de la feria? ¡Oh, muy bien, muy bien! Venimos de ver la coronación, todo muy bonito, muy bien. La reina popular que nos ha gustado mucho porque es muy querida en el pueblo. Muy bien, muy bien, todo muy bien. ¿Y ya? ¿Cómo lo piensas pasar esta fiesta? ¿Piensas bailar mucho? ¿Cómo lo piensas bailar? Todo lo que se pueda. Hay que aprovechar los mejores momentos y todo lo que se pueda hay que cogerlo. Bueno, pues yo hablando de aprovechar, quiero aprovechar también para que haga un llamamiento porque dentro de poco, ya en noviembre, va a ir a tener vuestro tostón particular que viene muy bien, pero también se le cauda a fondo, que hace falta muchas cositas. Y ya me gustaría aprovechar, ya que está ahí todo el grupo, que dijera cuándo es y... Bueno, pues será, si Dios quiere, el día 1 de noviembre, la fiesta del tostón típica. Tendremos en la caseta puñuelos y tenemos comida, bebidas, las barras y tenemos castañas, de todo un poco. Todo el día 1, al mediodía, que todo el mundo vaya ahí a consumir, precios populares y todo buenísimo. Desde las 12 de la mañana hasta que el cuerpo aguante, el grupo arenal también estará amenizando. Muy bien. Y esperamos que vayan todo el mundo a colaborar. Bueno, ya seguiremos con la marcha, gracias. Bueno, ella dice que vaya pasando turno. Vamos con la reina saliente popular. Vamos a prestar, ¿qué te parece, Gemma? A la reina popular saliente. Que ella da igual, porque se ha quitado la corona, pero sigue siendo la reina ella, porque, bueno, la reina de mi caso sí yo también. Es que ya me tocaba de quitármela. Hasta esta noche. Bueno, ¿cómo ha sido para ti todo este año de reinada? Muy bien, muy contenta y muy bien. ¿Te lo has pasado bien? Me lo he pasado estupendamente. He disfrutado mucho. Aquí tiene muchos privilegios, esto de ser reina también, tiene algo de privilegio, ¿no? También, también. También, la verdad que me lo he pasado muy bien, muy bien. He vivido una feria el año pasado estupendamente. Estoy muy contenta y muy feliz. Y muy contenta con la reina de este año. ¿Y le damos alguna recomendación a la reina popular de este año? Sí. Que disfrute muchísimo y ya está. Que se lo pase lo mejor posible. Me alegra mucho de la reina popular de este año. Que sigas reinando tú. Muchas gracias. Que no, porque te quites la corona ya de ahora de reina. Que hay que seguir reinando. Ya de qué fin. Y que lo pase muy bien. Gracias, igualmente. Venga. Bueno, vamos a entrevistar a Ana Manolo que ya estamos todos de feria. Y hay que aprovechar también para decir algo. Que venga la gente también. Y vea, vuestra caseta está genial. Es también, de verdad. Sé que había trabajado mucho. Pero bueno, se me ha resultado. ¿Qué tal? Sí, yo creo que sí. Que este año se ha hecho una decoración más bonita. La verdad que da mucho mejor la gente. Todas las personas que han hecho hasta el reino. Nosotros esta tarde. Lo han dicho que es una decoración más acogedora. Más familiar. Muy bonita. Y la verdad que sí, desde aquí invitar a todos los sanpedreños que pasen por aquí por nuestra caseta a divertirse y a pasar estas ferias. Esta tiene que ser la oficina ya, la oficina de todas las ferias, ¿no? Mira cómo vengo, Elena. Es decir, poco menos vengo del pregón. Vengo del pregón. ¿Qué te ha parecido? Me ha gustado. A mí me ha gustado. Yo al principio lo he notado un poco nervioso a Donita Mención. Pero después ha sido muy, ¿cómo te diría yo? Muy cercano, ¿no? Muy vivido de primera mano. A mí me ha gustado. Me ha gustado porque parece que ha sido un pregón, salió del corazón. Y la verdad que ha estado muy bien. Ha estado bien y ha estado bueno. Esperemos que, como él dice, que la gente se lo pase bien. Que después sea una buena feria. Y que los sanpedreños nos olvidemos un poco de esta crisis y de todos los problemas que nos acucian ahora. Y que nos podamos divertir estos días. Aquí nos veremos todos los días, ¿no? Pues nada. Visita obligada. José Sanpedreño. Yo creo que sigue ahí. Y aquí estaremos para recibir a todos los sanpedreños y echar una buena feria. Venga, gracias a vosotros.